La época de Dubái, la época de Rocío Oliva, me tocaba, yo hacía notas en la calle y me tocaba perseguirlo y de hecho le hice muchas veces entrevista a Maradona y en ese momento, a veces me puteaba, a veces te la daba, era como, depende de cómo se levantaba pero a lo que voy es, en ese momento, en un momento donde Diego dentro de todo estaba bien en un momento donde Diego manejaba, donde Diego tenía las riendas de su vida no es que lo tenía como en este último tiempo Hasta estaba lindo porque en un momento engordó mucho también habrá sido porque cuando dejas las drogas engordás muchísimo Claro, pero ahí no estaba, no parecía que él estuviera drogado hacía una vida como más tranquila en Dubái con Rocío Bueno, lo que cuenta Mavis, también dice que no la dejaba estudiar no quería que vaya a estudiar Claro, porque era muy celoso Tenemos un video, vemos y después seguimos comentando A ver cómo dice En Argentina han presentado una demanda ante la Fiscalía o la Procuraduría de la Nación por tráfico de personas contra cinco presuntos cómplices de Maradona Carlos Ferroviera, ¿no? Exactamente Es uno de ellos, Omar Suárez, que ha estado con nosotros Guillermo Coppola, Gabriel Buono y Mario Israelit Entonces, la primera pregunta, yo creo, Mario, que es si los conoces a todos ellos Sí, sí los conozco a todos ¿Apoyas esa demanda? Sí ¿Ellos participaron de los eventos que describe la demanda como tráfico humano? Pues sí, estaban ahí con él Cuando él habló de todo eso, de ponerme en una caja y todas esas historias Sí Y en Argentina también, cuando estuve allá Para hacerme los senos y todas esas cosas O sea, todos estaban ahí ¿Es verdad que dejaste de estudiar porque Maradona no quería una novia universitaria? Es verdad ¿Qué fue lo que te dijo? No sé, tal vez le molestaba el hecho de que yo tuviera que estar yendo a la escuela todos los días en la mañana Y pasar el día en la escuela ¿En qué grado tú estabas? Empezaba el décimo grado A ver, una pregunta Cuando dice ponerme en una caja ¿Me explicas sobre la caja? Es porque como no podían salir de Cuba en ese momento los cubanos Maradona quería traerla a Buenos Aires Y en vez de hacer las cosas con los papeles o hablar con Fidel Se le había ocurrido meterla en una valija y traerla desde Cuba a Buenos Aires en una valija De hecho, con un asistente que tenía Maradona en Cuba ¿Quién? ¿Sabés quién es? No, un ex, un asistente ex cubano que tenía él Había traído una valija y estaban probando Esto además lo confirmó Omar Suárez Y lo que cuenta Omar Suárez es Cuando vienen un día y dicen ¿Qué están haciendo? No, vamos a meter a la Mavis en esta caja para llevarla a Buenos Aires Y Omar Suárez dice Esto es una locura Agarra a Omar Suárez Habla con Coppola Y frenan esta locura Y ahí es donde Maradona le pide permiso a Fidel Castro Para que ella pueda salir del país Firma a la madre Firma a Fidel Castro Y ahí ella puede ingresar a la Argentina Esto, por eso digo, no miente Mavis Porque varias cosas No firma el papá, firma la mamá Y Fidel Y Fidel Ahora Fidel el dueño de todo Pero lo que quiero decir es Pero quiero decir algo porque hay muchos cubanos, amigos míos Y además tengo amigas que viajan mucho a Cuba Muchos están enojados con nosotros Con los argentinos que estamos hablando de este tema Como que hablamos mal de Cuba No estamos hablando mal de Cuba Muchos agradecen también Hay otra parte que agradece Mira, la mitad amaba a Fidel Y la otra mitad no lo amaba Y se quería ir Pero es como todo en la vida Es normal Pero muchos están enojados Y hay que aclarar que no estamos hablando mal de los cubanos Ni estamos hablando mal de Cuba Para nada Estamos analizando la vivencia de una mujer Que le pasó algo terrible en la vida En una casa grande sería Porque vivían todos esos amigos Sí A eso voy Que muchas de las cosas que cuenta Mavis en la entrevista Después Todos los amigos que quedaron de Maradona acá Fueron confirmando cositas Como esto que te digo La historia de la caja De la valija Existió porque Omar Suárez La confirmó también Y dice que ellos la frenaron Omar siempre dice la verdad Después Otra historia Ella dice Me tenían cerrado Porque era muy celoso No me dejaba estudiar Omar Suárez Lo comenta acá Nosotros la verdad Que cuando íbamos a Cuba Teníamos poco contacto con él Con ella Porque ella sí estaba en otra casa apartada Porque Diego era muy celoso Sí tenían mucho contacto Omar Suárez El cópula Con la familia de Mavis Quiere decir que a Mavis la tenía apartada En una casa apartada La casa era enorme Entonces Mucho contacto Vamos Porque retrocedo Que dije recién ¿Cómo puede ser que no sabía nada de Guillermo? Capaz que no sabía tanto Como uno imagina Están todos viviendo juntos ¿Cómo no vas a saber? Es que ellos son por seis días Si él la tenía tan apartada Como escondida De sus amigos Y capaz que no sabían tanto No, yo creo que capaz que no sabían tanto Pero a ver Carmen Bueno, algo sabían Pero no tanto Yo lo que digo es Sabían que Diego se drogaba Sabían que entraba la droga Le perdonaban todo al campeón No sé si le perdonaban Lucharon tanto Para que Diego se mejorara Y Diego era imposible Carmen Es que si vos ves que un amigo Tiene una mujer encerrada en la casa aparte Porque es extremadamente celoso Y la verdad que hay algo raro ahí Y vos estás compartiendo cosas Con la familia de ella Porque Omar Suárez y Coppola Contaron Y también Analia Franchín Que también estuvo allá Contaron de que ellos compartían mucho Con la familia de Mavi Con la mamá Con las abuelas Que había comidas Donde estaban todos juntos En la casa de Diego Habría una complicidad Por parte de las familias Y sabrían de todo esto Y no hicieron nada tampoco Sí, yo esa teoría De la complicidad De parte de las familias También hay que tomarla con pinzas ¿Por qué? Porque hay que entender también Y esto haría falta Un especialista Para que lo hable Me encantaría tenerlo ¿Especialista de qué sería? No, sobre política internacional Y también sobre alguien Sobre abusos Por ejemplo Raquel Sobre abusos Sobre trata Sobre todo esto Que es granísimo Raquel Hermida O Raquel Hermida ¿Por qué? Porque también el contexto Social De esta familia Que están viviendo En una dictadura Que no tienen para comer Que no tienen para jabón Que no es tan grave El tema de salir Con una jovencita Que me dijeron Que no era tan grave En Cuba No, pero por eso digo Que no era tan grave La pena ¿Se entiende lo que digo? Ella está pensando Yo la conozco Los ojos Me mira Pero está pensando En otra cosa Decir Lo que está pensando No, estoy pensando Que si ella ahora Dijo que está de acuerdo Con la denuncia Que hicieron por afuera Y esto se comprueba Estaría bueno preguntarle A Mauricio de Alessandro Como es Porque Diego Ya no lo tenemos En este mundo Pero si a través De los testigos Si esto se comprueba Sería corrupción De menores Porque corrompe Con su integridad Al no dejarla estudiar Al tenerla apartada Bueno, vos sabés Que Omar Suárez Su abogado es Los cubanos Es el baúl del auto La caja Sí, pero en el avión Era una valija La ONG No, una valija Imagínate Por más delgada que sea Dios mío Se puede morir Probaron Ella probó a meterse en la valija Y ella también lo hacía Ella lo probó Porque ella estaba de acuerdo Porque era muy jovencita Pero era muy jovencita La realidad espantosa La que escuchamos Que cuenta Mavis Pero digo La familia Digo realidad Porque está contando hoy La familia de Mavis Por ahí también permitió cosas Por la desesperación De todo Que se vive en Cuba Porque realmente Es desesperante No tener para comer Realmente es desesperante No es justificable Está bien lo que me dicen por acá Si sos turco Pero que venga Para venir acá el turco Bueno, me dicen No es justificable No es justificable Tenemos un video Un video A ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver Nadie justificará A veces llevaban A las muchachitas En el baúl De los carros De los autos De los taxis Para poderlas entrar A los hoteles De manera subreticia Escondidos ¿Sabes algo de esto? Bueno, a mí me llevaron A un hotel Embaradero De una forma Muy similar ¿Cómo? De hecho Bueno, así mismo Realmente fue ¿En el maletero? Sí Me hicieron entrar En el maletero Para que no vieran O sea No vieran Que yo estaba entrando Una menor Porque hay en Cuba Que ingrese una menor A los hoteles Bueno, por supuesto Hay una ley en Cuba Y lo que yo escuché Es que no era tan dura Con respecto a lo que estamos hablando Acá es durísimo Y además Si es mi hija Yo lo mato Yo voy a Cuba Caminando voy Y lo mato Carmen, no es que no es dura Es que en estas dictaduras Lo mato en el sentido de la palabra La ley no es igual para todos Si Maradona era amigo del dictador Y se perdonaban algunas cosas Entonces yo Abuso de poder En esas dictaduras No hay ley pareja En ninguna dictadura Hay ley pareja Entonces Pasaba eso Me parece Lo que pasa es que Fidel era muy amigo Era amigo de Maradona Y hasta él le dijo ¿Dónde conseguiste Esta muchacha tan linda? Pero si vos sos amigo Del presidente Y sabés que estás haciendo Algo ilegal ¿Qué tiene que ver la amistad? Sí, pero no es lo mismo Una dictadura Pero Diego estaba en un momento Muy malo Casi todo el tiempo drogado No lo estoy justificando Porque después salen a matarme No lo estoy justificando Quiero decir Que Diego Sí, pero es el único responsable Tenés la misma edad De una de las hijas Sí, por eso digo Que el único responsable acá Y mirá vos Los coletazos Cómo golpean a todo el mundo Pero el único responsable acá Era Diego Maradona Y que decidía salir Con menor edad Era Diego Maradona Sí, pero él era Un irresponsable Drogado Borracho No podía tomar decisiones De nada Mi amor Todo lo que hacía estaba mal Todo lo que está contando Es una cosa espantosa No estoy justificando Estoy diciendo Que estaba en un momento Tan malo Que todo lo que hacía Era espantoso Y está bien Está bien que salga al aire Está bien que lo denuncien Y que si hay una chica de 14 Que salga al aire a hablar Sí, está Mario Hablando con ella Para hacer una entrevista Igual que con Mavis Ahora Cuando vos estás en tratamiento Generalmente No sé si un juez Exactamente igual Pero vos tenés un tutor a cargo Porque ¿Y quién era su tutor? Por eso hay que ver en ese entorno Bueno, pero es que por eso chicos Es lo que le estoy diciendo Volvemos a lo mismo Diego se fue a tratar Por las adicciones a las drogas A Cuba Para estar alejado Pero después en Cuba Era Alejaba Y a gusto y a hacer Lo que él quería Hacía Entonces No Golpe, maltratos Se están poniendo golpes Maltratos, abusos Se bancó toda esta chica ¿Y cómo tardó Para poder decirlo? El miedo dura mucho tiempo El miedo es fatal Ella tuvo tres años Con Maradona Mucho tiempo Estuvo mucho tiempo Ella habrá pensado Me encantaría yo Hacerle un reportaje En algún momento Casarse con él Y ella dijo que pensó En algún momento Tener hijos Y ella también dijo Que pensó Que Diego Le iba a dejar algo Ya que Ahora estamos hablando Y no la vida De esa manera Post-mortem Que le iba a dejar algo Sí, que le iba a dejar algo O que en su momento Que le iba Ella dice que Maradona No le dejó nada Y que de hecho También en alguna parte De la entrevista Dice Por ahí me hacía un regalo Y después me lo pedía Cuando se enojaba O le regalaba una cocina Para que pudieran cocinar Y después se la pedía Se la sacaba Bueno, a Rocío También hubo un caso Algo de eso Ella contó Y bueno Eso, los relojes El tema El chico Es el tema del reloj Claro Eso me hace que a Rocío Se lo regaló Y después La denunció Y la tuvieron retenida No, la denunció Que había robado un reloj Y él se la había regalado Duro Muy duro Ya viene Alessandro Para hablar Viene Alessandro Vamos a hablar con Mauricio Que quiero que nos aclare Después se sientan conmigo Vamos a charlar con él Y que nos cuente A ver Paso por paso Porque nosotros hablamos Sin ser Sin conocer tanto Las leyes Y además Se tuvieron que presentar En la justicia Creo que el jueves pasado Por el tema Que tratamos acá Con Baudry El abogado Sí, Baudry dijo cosas Claro ¿Se acuerdan que dijo Que se tenía que presentar Para, digamos Llevar los papeles De las casas Que tiene Rocío Oliva Bueno Mauricio D'Alessandro Como es el representante Legal de Matías Morla Ya se presentó Fue el día jueves Así que Podemos hablar de eso Y además tenemos fotos De la casa cubana De Maradona Esa casa cubana Que es enorme ¿Qué pasa con esa casa? Se la regaló Fidel Esa nombre de Maradona Maradona firmó Es la firma de Maradona Todo eso hay que preocupar